Buenos días, buenas tardes, saludos y bienvenidos a otro vídeo más de tu canal de porijuerto. En esta ocasión, los prometidos deuda, aquí tenemos en una jardinera hecha en bloques, tienen aquí unos bloques alrededor, se hizo un cuadro, ya yo coseché las batatas que yo tenía aquí en esta área, esto es bejuco guía que yo dejé en la tierra para cuando yo vaya a hacer entonces el trasplante de nuevo, el bejuco se mantiene vivo, muy importante, si no tienes el área donde replantar tu nueva matita de batata, las dejas donde las sacaste para que ese bejuco siga vivo y puedas tener guía para la próxima siembra, lo que prepara el próximo área. Ok, pues aquí como les dije al principio, prometidos deuda, esta es la yautía. La yautía, tiempo de cosecha, es cuando echa este tipo de flores, este tipo de flores indicativo de que ya está de cosechar, por el tiempo que hemos tenido acá en puerto rico de mucha lluvia, no se había podido hacer el vídeo anteriormente y si se fijan ya los hijos están empezando a salir brotes, ahorita les voy a explicar los brotes, cómo fue que yo logré esta mata de yautía blanca, que esa es otra cosa que les voy a identificar ahora, vemos los tallos, el tallo un color verde, y en la hoja, el centro es blanco, si fuese la lila, la deautía lila, aquí va a ser color lila, y el tallo es color lila, ok, ambas tienen el mismo crecimiento de 10 a 12 meses de cosechar, lo que vemos, aún para que vean la flor, cómo es la flor, son las flores, saliendo la nueva, seguimos dando la vuelta, y está la flor, ya está cerrando, mirenla por aquí, esta es la flor de yautía, ok, como les dije, un bloquecito, que este bloque lo que tiene, estamos hablando como 8 pulgadas, de altura, más o menos, esa es la profundidad que tenemos aquí, se fijan, miren aquí los hijos, siguen van saliendo, esta es una plantita de calanchoe, que tenemos que resembrar en otro lugar, que es muy beneficiosa y medicinal, para ayudar contra el cáncer, esa planta, pues mis amigos, vamos mano a la obra, a ver que tenemos aquí, en el cosecho. ¡Suscríbete al canal! 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 espero les haya gustado el vídeo nos veremos en una próxima bye bye